En los últimos días, el gobierno ha puesto en circulación un bulo. La sostenibilidad y el futuro del sistema de pensiones, supuestamente, se van a arreglar con el módico coste para cada trabajador de entre 1,5 y 2 euros al mes. Vamos, que arreglar las pensiones cuesta como tomarse una caña al mes. ¿Alguien se puede creer que si se fuera el coste de cambiar el sistema estaríamos hablando de ello? Desgraciadamente, parece que muchos se lo han creído. Los cambios que ha hecho el gobierno del sistema de pensiones en las últimas semanas, de hecho, agravan el problema. No lo resuelven en cuatro puntos del PIB. El gobierno ha propuesto tres medidas, todas muy caras. Primero, la vinculación de las pensiones al IPC, que cuesta 30.000 millones. La eliminación del factor de sostenibilidad, que vinculaba las pensiones a la esperanza de vida. Esto ha aumentado el déficit en 8.600 millones más. Y, finalmente, hace unos días, el propio ministro dijo que iba a permitir que todos los trabajadores elijan los mejores 35 años de su cotización. Que esto, según análisis realizado por investigadores de la Universidad de Valencia, cuesta algo más de medio punto del PIB, otros 7.500 millones. Para tapar el enorme agujero que ha acabado, el gobierno propone subir las cotizaciones en unos 2.000 millones de euros. Esto no roza la magnitud del problema. También propone una subida de la edad efectiva de jubilación, que recaudará 673 millones, según los mismos investigadores de la Universidad de Valencia. Y también aumentar las bases máximas de cotización, que recaudará unos 1.100 millones, según las estimaciones. Y aquí está el bulo. Todas las propuestas del ministerio, sumadas, dejan una factura sin pagar de 42.000 millones. Eso, aunque el ministro tenga una gran sorpresa para los autónomos. Espero que no sea ese el plan. En resumen, los españoles acabaremos pagando esos 42.000 millones, casi 200 euros por trabajador al mes, con más impuestos, o con más cotizaciones, o con más deuda, que al final se tiene que devolver con más impuestos. Como veis, no hablamos de 1 o 2 euros de coste al mes. Hablamos de hasta 100 veces más. En definitiva, el gobierno nos está engañando. Las medidas que se está proponiendo no solo no aseguran el futuro del sistema, sino que agravan los problemas de nuestro sistema de pensiones impone una carga inasumible para las próximas generaciones de españoles.